Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Argentina se metió en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 tras superar a Países Bajos en la tanda de penales. Luego de un apasionante 2-2 en los 120 minutos de juego, la albiceleste se impuso 4-2 desde los 12 pasos. El próximo rival será Croacia. Impresionante el arquero argentino a la derecha, poca carrera de Van Dijk, lo esperó y salió, salió a su derecha firme. Vamos, vamos. Y lo va a pegar luego, supo incluir a dónde ha ido la pelota. Saltó con una fuerza de piernas tan mirables, tiró la guarazo a lo más que pudo y tapó un penal clave el primero. Discusiones en la mitad de la cancha. Le va a pegar Messi. Messi contra Nopper, cerradito el vuelo del partido. Irá Leo. Le va a pegar Messi. Irá Leo contra Nopper. Arrancando los penales. Va Leo contra Nopper. Primer penal para Argentina. Atajó el D-Wall de Virgil. Va Messi. Allí va Leo. Va Messi. ¡Gal! De la leyenda del Rey del 10. Messi de Argentina. De Argentina. Mi corazón argentino no se va. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Marco, vamos. Como Diego contra Italia en aquella semifinal. Desplacito. Senga para un lado. La pelota para el otro. Apagando, esperándolo hasta el final. Argentina arranca la serie ganando. Recién empieza. Y la Merhaus. 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 Y pero hay que llegar, y ahí le puso la mano el Dibu dos penales pateados, fuerte al palo nada de despacito, nada de amague bomba al palo, Dibu todo guante dos penales pateados, dos atajados va Paredes, le va a penar Paredes notario del Dibu, notario del Dibu vamos Paredes va Leandro contra Norbert va Leandro contra Norbert, va Paredes vamos Paredes contra Norbert penal para Argentina segundo de la serie Irá Leandro, va Paredes Paredes, ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡Viejo! ¿Qué jugaste en segundo tiempo? ¡Argentino! ¡Vas! ¡Volanda a cero! ¡Iba para el tercio penal y el conjunto de Irlandés! ¡Vamos! 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 Importantísima esta ventaja ya dependés de vos mismo nada más, tenés que acertar los tres ya atajaste dos ¿Cómo va a patear el tercero, no? Dibu plantado en el punto del penal le va a patear con Maynard 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 atajó el Dibu Martínez atajó el Dibu Martínez los dos anteriores, hizo gol a Argentina con Bés y Paredes le va a patear con Maynard, se mueve el Dibu, está en el dado se mueve el Dibu, está en el dado le va a patear con Maynard, ¡Gol! gol de con Maynard, gol de Alemania le va a indurando, el país es más contento de pelote lo nombra todo, lo nombra todo no gana Argentina 2 a 1 penal para Argentina buena elección porque había atajado a los dos, saliendo una vez para cada palo intuyó que le podían meter fuerte al medio después del inicio que tuvo y no le salió lástima, lástima, pero vamos, vamos va Montiel, va Gonzalo va Montiel va Montiel va Montiel va Montiel va Montiel va Montiel gol 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 Argentina 3 a 1 Argentina está en mi corazón 3 a 1 3 a 1 3 a 1 vamos es vamos vamos Señoras y señores sí nos convierte en este final holanda, argentina t avena en semifinales gol , el 9 de holanda en los 90 minutos y nos Huaycorge son de Dibu Argentina quiere seguir el final Gol, 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 gol De Países Bajos Dos para Países Bajos Tres para Argentina Tres a Boca en Argentina Va la Argentina Va la Argentina Le va a pegar Enzo Fernández Le va a pegar Enzo Fernández Buscando Argentina En este penal Buscando Argentina en este penal El pase de banda Le va a pegar Enzo Fernández Le va a pegar Enzo Argentina quiere Argentina quiere Argentina quiere Le va a pegar Enzo Si le ponen un palo de arquero Le va a pegar Enzo Fernández Le va a pegar Enzo Vamos Enzo Vamos Enzo, mi corazón Vamos Enzo de mi vida Y la Enzo Argentina quiere Va Enzo Va Enzo Va Enzo La tira no se puede caer No se puede caer A seguir sufriendo A seguir sufriendo A seguir sufriendo Señoras y señores Hasta el final Hasta el final A seguir sufriendo Enzo hasta el final Hasta el final Hasta el final No queda otra Tenemos esta posibilidad Se pueden quedar En las manos En el Dibu Y Argentina gana también Pablo Vamos, vamos Dibu Vamos Que manera de sufrir Hasta el final Le va a pegar Luke De Jong Va Luke De Jong No puede escribir El Ode Jong Contra el Dibu Último penal De la serie Ode Jong Convertido Conjunto de Países Bajos Contra el Dibu Va De Jong Gol de Países Bajos Gol de Países Bajos Y ahora será El último penal Ahora será El último penal Señores y señores El último penal Le va a pegar Ingenito de María Lautaro Le va a pegar Lautaro Le va a pegar Lautaro Lautaro Señoras y señores Vamos Argentina Irá Lautaro Irá Argentina El último penal De la serie Le va a pegar Lautaro Martínez Le va a pegar Lautaro 3 a 3 El partido Le va a pegar Lautaro Será la última En definición de 5 Va Lautaro Penal para Argentina 3 a 3 Va Lautaro Martínez Espero el martes Con hacia el rival Esto está dramático Hasta el final Rezando En toda Argentina No te suelto este Le va a pegar Lautaro Irá Lautaro Martínez Contra el Rupert Se va el arqueo Va Lautaro Va Lautarito Va Lautaro Lautaro ¡Gol! 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 ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! Argentina Entre los cuatro mejores De la Copa del Mundo Gracias muchachos Gracias muchachos Gracias muchachos Por esto Gracias muchachos Gracias muchachos Por esto Entre los cuatro mejores del Mundial, los jugadores galandeses enloquecidos, son vencidos los argentinos, estamos entre los cuatro mejores Leo, entre los cuatro mejores del Mundial si, gracias a vos también, porque sos un adolescente, porque te lo mereces vamos Argentina, no se olviden esto nunca, en la vida, hay que dejar de creer nunca, en la vida, hay que dejar de confiar nunca, en la vida, hay que perder la fe hay que luchar hasta el final, nunca hay que darse por vencido le dije en el 2 a 2, hay que seguir adelante no importa lo que pasó, y estamos en subifinales, el martes 13, Argentina Argentina, Argentina, Argentina está entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo, vamos Argentina de mi vida, Argentina de mi corazón de un abrazo, de un abrazo, de un abrazo, de un abrazo de un abrazo, de un abrazo, de un abrazo, de un abrazo de un abrazo, de un abrazo, de un abrazo vamos Argentina de mi corazón, vamos y Lautaro con la oportunidad se le escapó durante toda la Copa para cerrar una serie de penales que arrancó bien, y se puso fea después de que Enzo lo activa afuera después de que Divo atajó a 2 de manera magistral, en el momento más importante cuando empezaban los penales había que cerrarlo, había que terminarlo y lo terminó Lautaro y ahora Libu, y ahora un país abrazan a Enzo lo contienen, lo consuelan con Sergio de Cochea, con nosotros con Divo Martínez en el arco Argentina está entre los cuatro mejores de la Copa y espera por Croacia vamos Argentina vamos Argentina, todavía vamos vamos Argentina, estamos en seis finales en martes con Croacia Argentina juegan a siete partidos alguien cree en este equipo siempre hasta el final en un partido envidable en una definición tremenda con la emoción de todos estamos en las seis finales de la Copa del Mundo que mundial de locos, por Dios gracias a Dios por esto mira lo que es eso mira lo que es esta locura mira lo que es esta locura total no se puede creer que emoción por Dios que es así, porque esta instancia lo reclama de esta manera Pablo por todos los sacrificios porque te jugás el trabajo en cuatro años en cinco penales en cuatro, en tres, en noventa en ciento veinte, en lo que sea y decimos antes de este partido y sabrá que a partir de ahí empezás a decir que jugaste el mundial si te toca irte hoy y quizás injustamente parece como que en un día ha perdido nada todo el esfuerzo gracias a Dios volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo por eso este partido es tan importante estamos entre los cuatro mejores del mundo estamos entre los cuatro mejores del mundo señoras y señores Dios mío que locura por favor que locura por favor que ha ido tan grande que ha ido a ser hincha la selección a pesar de todo suprimos en los noventa en lo propio en los penales suprimos en los penales cuando estaba liquidado Argentina con hace semifinales el martes no vas a acompañar y no vas a sentir un lindo gusto y el lindo que es justo el lindo que es justo y el lindo que es justo que te imaginas eso que parece una locura es posible y lucharemos hasta el último día mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad